No es una minuto, como sufrió por ella, me has beso muere, la muere al mundo. No es una minuto, como sufrió por ella, me has beso muere, la muere al mundo. No es una minuto, como sufrió por ella, me has beso muere, la muere al mundo. No es una minuto, como sufrió por ella, me has beso muere, la muere al mundo. No es una minuto, como sufrió por ella.